Uno entiende la movilización de la gente, pero creo que el pedido de justicia hay que pedírselo a la justicia, como escuché ayer también en algunas declaraciones de los fiscales, que la justicia tiene que estar en el poder ejecutivo y en el poder legislativo, una locura. Creo que la gente tiene una sensación de impunidad, que hay impunidad, pero la que da y que garantiza la impunidad, y nosotros los vemos día a día, digo, con casos que no salen a la luz o casos que sí, pero con pibes de los barrios, con las grandes corporaciones económicas que todavía no se pueden avanzar, con la causa papel-prensa, que es una causa que está encajonada y no se llama a declarar a los responsables de lo que fue esa apropiación ilegal. Sí hay impunidad, pero la impunidad la genera la misma, los mismos personajes que convocaron ayer a la marcha. También hay que tener claro que gran parte de la gente que se movilizó son opositores a este gobierno, pero que no encuentran un canal de representatividad en la oposición política. Entonces salen masivamente porque necesitan expresar sus diferencias también con este gobierno, pero lamentablemente para ellos no encuentran un referente político que los guíe o que pueda canalizar esa euforia para tener otro país diferente. Creo que hubo gente que se autoconvocó, que se movilizó por la situación puntual de la muerte de un fiscal, que para mí no se merece, esto es una opinión personal, no se merece ningún tipo de homenaje, ya que era un personaje que daba información en la embajada de Estados Unidos, que armaba sus causas sentado en la embajada de Estados Unidos y que tampoco avanzó mucho la causa del esclarecimiento de la AMIA en estos años que él fue fiscal. Como están llevando adelante muchos medios que no lo pueden decir, pero lo que tratan de decir es que Cristina fue quien mató a Nisman, no, Cristina mandó a matar a Nisman. La verdad que es una locura, es una locura primero porque la conocemos, sabemos quién es, sabemos cómo entrega la vida por esta patria, y ahí hay mucho amor y creo que, como te dije antes, nosotros siempre encontramos el odio y la violencia y las muertes desde otro sector hacia este, y la misma historia lo puede traducir. Creo que es evidente que nos quieren llevar, quieren que la sociedad entienda eso, quieren que la opinión pública hasta mundial piense eso, lo prepararon muy bien, La marcha de ayer la respetamos, creo que toda la sociedad tiene derecho a manifestarse, pero también sabemos quiénes convocaron y convocaron la peor lacra del Poder Judicial argentino.